Ok, aquí estamos con estos muchachones Les van a dejar Flor hermosa en la voz de Camila y Renzo Así que esperamos que les guste, denle like Y ya saben, compartan, dice Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de amor que sé Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Munieran a la ardilla No hay mucho que te aburrío Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ahí quedó flor hermosa Ellos son estudiantes de Melody Band Así es que ahí la llevan Echándole muchas ganas Síganlos y apóyenlos A cada uno de los muchachos Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!